Enrique Guzmán Sí que está disgustado con Patty Chapoy Debido a que lo usó para dar una exclusiva La vez que comenzó toda esta polémica con lo de Frida Sofía Y aunque Patty le demostró que estaba de su lado Ya como que no es así Y lo único que hizo fue emocionarlo Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up Si bien en el programa Ventaneando Se vio que Patty lo estaba apoyando Hasta lloró con él Y se dijo solidaria al ofrecerle su espacio de trabajo En cualquier momento que él lo necesitara Ahora Enrique Guzmán siente que Patty Chapoy fue desleal Y pues que según Enrique Ella lo único que hizo fue utilizarlo para obtener mucha fama Pues era la noticia que estaba sonando en el momento Pero últimamente parece que ya está del mismo lado que Frida Sofía O así lo ha dado a conocer ella Aunque en una ocasión se vio a Chapoy decir Yo te creo a ti Enrique Poniendo en duda los señalamientos de Frida Pero al parecer todo esto fue por emoción Lo que comentan es que Chapoy quizás cambió de parecer Al darse cuenta de la cantidad de personas que apoyaron a Frida Sofía O tal vez existen otros motivos Quien una vez más mostró su apoyo a la joven Y pareciera que se olvidó por completo de Enrique Guzmán Pues luego de los señalamientos Se dio cuenta de que no tiene mucho apoyo después de todo De hecho hace poco Patty empleó gran parte de su programa Para que el abogado de Frida estuviera presente en Ventaneando Y que presentara parte de las cosas que realizó Enrique Guzmán Además le dijeron que no habrá acuerdo económico En el programa el abogado dijo que Frida está firme Dispuesta, así va a estar siempre Y no es una posibilidad ni jurídica ni de hecho Frida no está dispuesta a llegar a ningún tipo de arreglo Y dos de las tres cosas por las que Enrique es señalado Y por los cuales se inició esta carpeta No contemplan esta posibilidad Aseguró el abogado Otra de las cosas que se ha dado a conocer sobre este caso Es que el abogado de Frida aseguró que el proceso legal Donde está incluida su mamá y su abuelo Se ha retrasado porque el caso no se ha podido corroborar Pero bueno, al enterarse de todo esto Enrique Guzmán De la posición de su supuesta amiga Ahora dijo que se siente utilizado por la periodista Y aunque Patty Chapoy le ha demostrado ser su amiga Ahora se sabe que únicamente le dio espacio Y lloró para ganarse su confianza y una exclusiva En busca de más audiencia Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas del contenido que subimos todos los días Sobre tus famosos favoritos Y síguenos en nuestra página de Facebook Gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en el próximo video en Famous Klausa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!